Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Durante las últimas horas en Guanajuato se incrementaron las personas que se acercaron a la Secretaría de Salud de Guanajuato por posible contagio de coronavirus. De acuerdo con los datos de la propia dependencia estatal, hoy se registran 473 casos en investigación, 65 más que los registrados el día de ayer. Las personas esperan su resultado a la prueba. Por lo pronto, la entidad confirmó 16 casos más de COVID-19 identificados en siete municipios de la entidad. Es la ciudad de León la que registró más casos con ocho más, posteriormente a la Baja Irapuato con dos casos, mientras que a Paso del Alto, Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Salamanca y Juventino Rosas confirmaron un caso más. El acumulado suma 282.853 casos, de los cuales 267.655 son pacientes recuperados y 96 casos activos que pueden seguir contagiando. La entidad acumula ya 15 días sin reportar defunciones, por lo que la cifra se mantiene en 15.087 lamentables pérdidas. Por el Día Mundial de la Marihuana, decenas de consumidores acudieron al arco de la calzada en punto de las 4.20, prendieron unos porros y fumaron libremente. Este 20 de abril, en León y también en Irapuato, los consumidores se reunieron y de manera simultánea, como en otras ciudades del país, se sumaron a la protesta pacífica con el fin de hacer valer sus derechos. Durante la protesta, el humo de la cannabis envolvió el ambiente en plena calzada de los héroes, sin que se reportaran incidentes o roces con la ley. Fue el Movimiento Cannábico Guanajuato quien organizó el evento en sus redes sociales y fueron más de 100 personas las que en León respondieron al llamado. Los consumidores piden que se libere la planta del Código Penal, ya que se ven perseguidos e incluso extorsionados por las autoridades. Una de las mejores jugadoras de México se une a las filas de las abejas de León Femenil. Se trata de la seleccionada mexicana Frida González, dos veces campeona con las mieleras de Guanajuato en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. La jugadora de 29 años de edad, nacida en Durango, también aportará su experiencia al equipo leonés que ha sumado a muchas jugadoras importantes a su roster, entendiendo que esta temporada será histórica porque pueden superar lo que han hecho hasta ahora los hombres. Frida también ha vestido la camiseta de la selección nacional y ha pasado por varios de los equipos de nuestro país, así que puede convertirse en una de las jugadoras base para la quinteta titular de León que tiene una combinación importante entre experiencia y juventud. La participación de las abejas estará iniciando este 26 de abril. El equipo está en la última parte de su pretemporada y el equipo está trabajando con gran intensidad para mostrar su mejor nivel en el Clásico de la región ante las Panteras de Aguascalientes. Consulta todos los detalles en ZonaFranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!